Mañana 49 Minutos, estamos muy contentos de hacer esta entrevista. Ya está en contacto el doctor José Moya, representante de la OMS y OPS Cuba, porque este país está desarrollando su propia vacuna. Vamos a hacer esta entrevista con Agus Feadino. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Buen día. Buen día, un saludo cordial aquí desde La Habana. Saludos a Mendoza. Bueno, nos interesaba mucho tener este contacto con usted, porque claro, está todo el mundo expectante y atentos. No solo lo que sucede en Estados Unidos, Rusia con la vacuna y las últimas noticias. Y ahora también sumamos a Cuba. Cuéntenos un poco, por favor. Sí, la semana pasada el Instituto Finlay de Vacunas, un instituto muy prestigioso aquí de Cuba, que desarrolla de hecho un conjunto de vacunas que se dan a los niños en el Programa de Inmunizaciones Nacional, anunció que está avanzando en el desarrollo de la vacuna cubana. Y esta vacuna va a empezar a una fase 2, una fase 2 de pruebas aquí en La Habana que comienza la próxima semana y estaría terminando a finales de octubre. Fase 2 significa que van a experimentar la vacuna para ver seguridad de la vacuna, las dosis adecuadas de la vacuna, a ver si hay efectos adversos y que sí, en efecto, produce anticuerpos. Entonces, a finales de octubre tendremos resultados ya de que la vacuna tiene, digamos, el potencial de convertirse en una vacuna útil para poder proteger a la COVID. Y luego ya a finales de octubre, noviembre, diciembre, entraría en una fase ya 3, que sería una investigación ya en mayor cantidad de población. Claro, con lo cual, ¿cómo le va, doctor? Buen día, gracias por el contacto. Con lo cual, digo, si todo va bien y si a partir de octubre arranca la fase 3, ya podemos decir que quizás el año que viene podemos contar con esta vacuna cubana también, no solamente para Cuba, sino también para el mundo, ¿no? Sí, eso mismo ha sido anunciado aquí por las autoridades del Ministerio de Salud, que esta vacuna obviamente va a beneficiar a Cuba, pero también es una vacuna que se hace en la región, en nuestra región, en América Latina, y desde luego es una vacuna que servirá también para el Caribe, para las Américas, y eso también ha sido anunciado por las autoridades. Así que esperamos, deseamos que así sea, que el próximo año 2021, ya con la seguridad de que es una vacuna que protege y las dosis y la vía de ingreso, entonces tendremos una opción más en nuestra región de contar con una vacuna que se elaboraría aquí en nuestra región. ¿Y con cuántas personas se va a aprobar en la fase 3, doctor? La fase 3 ya es una fase, primero hay que concluir la fase 2, hay que ver exactamente qué resultados hay, la fase 2 va a ser una evaluación de 300 personas aproximadamente, con dos modelos, dos dosis distintas, una vez que concluya esta fase, entonces la fase 3 es una fase que usualmente se buscan algunos cientos o miles de personas, bajo forma muy controladas en una determinada comunidad, y se lo sigue también por un determinado tiempo. Esa es la fase en la que se encuentran muchas de las vacunas que estamos escuchando ahora, la de Inglaterra, la de Oxford, la de China, etcétera, ya están terminando una fase 3 y, bueno, Cuba vendría en esa fase 3 recién en noviembre o en diciembre y producir el año 2021 para, digamos, ya su uso en la región y en el país, ¿no? Se ha hablado también, doctor, de la posibilidad de que Rusia, que también ha anunciado que lleva adelante una vacuna, que de hecho tenemos que decir también que no es que está cuestionada, pero la verdad es que falta información al respecto, pero ¿existiría la posibilidad de que esa vacuna también se desarrolle en la isla? Mire, esa ha sido una declaración que escuchamos nosotros de funcionarios de Rusia que señalaron que podría haberse la posibilidad de que la vacuna pudiera ser producida en Cuba también, ¿no? No hemos tenido una respuesta oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba al respecto. Eso no es tan simple, eso tiene que ver con compatibilidades en las cadenas de producción, si eso permitiría a Cuba. Si eso ocurre, desde luego, también sería un muy buen resultado, porque se trata ahora de sumar, de sumar entre todos los países, de ser solidarios entre todos los países, de buscar las formas como poder nosotros incrementar el acceso a las vacunas. Ya hay una forma muy claramente definida a través de la OPS, nuestra organización con todos los países de la región, está teniendo acuerdos con todos los ministerios de salud para hacer una compra conjunta. O sea, nuestra región iría a través del fondo rotatorio, un mecanismo de compra que tiene la OPS de vacunas de más de 40 años de evolución, que tiene muchas ventajas para la región, para los gobiernos de nuestros países en las Américas. Y ese es un mecanismo que también va avanzando, y va avanzando bien seguro, que nos permitiría garantizar un 20% de las necesidades de vacunación de población para nuestros países. Ese es el compromiso que está adquiriendo la OPS a través del mecanismo COVAX de vacuna con la propia Organización Mundial de la Salud, y entonces se trata de una producción de casi 2.000 millones de vacunas hasta finales del 2021. Claro, tal cual. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha pedido que el momento de repartir la vacuna sea de manera equitativa. Claro, es una demanda mundial. Doctor, nos quedamos sin tiempo. Le queremos agradecer muchísimo por esta entrevista. Seguiríamos charlando, pero estaremos atentos y seguramente molestándolo en los próximos días. Cómo no. Gracias, gracias. Doctor José Moya, gracias a Gus. Gracias, chicos. Hasta mañana. Tenemos que hacer una pausa.